bienvenuto más de filosofía de calle como siempre venimos aquí el programa más miel de santo domingo coñazo como que el programa y hagan lo que ustedes quieran primero que somos lo más duro que los otros hablan mierda y después que ahora somos la mierda mañana como revoltoso y llego tarde de nuevo bienvenidos a filosofía de calle nosotros venimos aquí exponemos un tema al cual nosotros creemos que tenemos algún tipo de conocimiento y al final del día si usted no aprende nada nuevo obligado se va a curar y si no se cura eso es lo primero estamos empezando tenemos pilas desactivado nosotros somos lo menos indicado es gente fiel la gente que no se lo toma personal sabe que esto es para los que de verdad critican ni que tanto digo que duran ni que pasa que episodio y salen con eso si usted no le gusta el episodio pues quítelo y ya y no lo vea porque no es obligado o déjelo puesto porque nosotros lo facturamos de ahí pero váyase de tu alto o sea usted lo pone en play y lo deja y se va y se va hace otra vaina hay pila de vaina que hacer usted tiene que fregar lo más seguro de seguro el pila de trato de tu casa pila de trato o suapia o recoger la habitación tuya tiene que tener por lo menos un reguerito y si sin querer el que está viendo esto tiene una silla en su cuarto llena de ropa y se quita la ropa y la pone en esa silla y cuando se va agarra la ropa de la silla y se la pone de nuevo tenemos nuestra bella y querida mamileia en la casa una mujer hermosa por favor cuando yo diga mamileia en la casa no 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 es que no sabemos es que no sabemos es que no sabemos no sabemos que hoy coño estos editores del diablo son los papás de uno estos productores estos productores y directores y esta gente de producción oye aquí no tienen como como que somos una dictadura ni mi mamá me hablaba así entonces dijo seguimos aquí aquí está el productor yo seguimos y dije cállense ya que vamos a grabar cállense que vamos a grabar oye eh tenemos nuestro fiel con fablo el mañón en la casa un hombre emprendedor que está vendiendo taquillas para yo voy a irrando eh si señores 20 de mayo 20 de mayo muy importante quiero que te puse un salganta de 20 de mayo muy importante quiero que estén activos me tiran pues tenemos eh ticket open bar tenemos ticket from stage tenemos ticket graga eh importante tenemos ticket de todas las áreas exacto si me vieron sonriendo común es que me están tirando fotos aquí pero tu también estas vendiendo taquillas no pero Matalloy y ve el episodio eso es bien mi componente entonces Matalloy ya sabe que si hay una búsqueda el sabe que termina esta de lo suyo no o que te den tu taquilla esto no 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 o por lo menos la taquilla de la choria que va a ver a llevar el rendido con el mata y ya no no forzamos mucho aquí no forzamos mucho y el güiler también tenemos el 13 de mayo es arro pero Matalloy Ah, no, pero... Ah, no, pero... ¿Cómo fue? Pero ya hay un buen ticket que tú estás trabajando. Manta lluvia, en verdad, eso se lo ganó Milo, en verdad, esa entrada. Vamos a hablar ahorita, después del programa, a ver. Yo espero. Yo espero. Ah, porque tú ricos una taquilla pa' los tigres. No, los tigres es... Yo digo... O sea, en el grupo de los rolones. En los rolones yo digo, ¿Quién quiere ir conmigo? Entonces... Y el que diga primero que quiere ir contigo, págalo. Exacto. Es que en esta vuelta a mí lo habló primero. Guau, pero ustedes están salvados porque el tipo rodó a las mujeres. Porque si el tipo tuviera mujeres, no tuvieran ustedes... Eso fue lo que yo le dije. Yo le dije a ellos. Yo le dije a ellos esta mañana, miren, fulano me dijo a mí, dije que no, que ella no le tripea, que a ellas no ten eso. Y yo, ah, bueno. Entonces yo le digo, Milo, Milo, ¿qué hago qué? Tengo pasas de prensa. No fuimos. Y me lo dije, ¿qué es lo que? Mande todo, ¿qué es lo que hay que subir? Y yo, vamos. Entonces, madre, yo le dije... Mámele, esta vida de influencer es bacana, real. Oye, uno llega a los sitios. Uno llega a los sitios, por ejemplo, un sitio de comida. Y yo, de una vez, ¿a quién hay que etiquetar? Exacto. ¿A quién hay que subir? Señores, de aquí contigo un hambúrguer con fulano RD. Fulano RD, son mejores hambúrguer. Entonces, entra pa' la vaina, pa' la cocina y etiqueta al chef. Y pa, y con el chef se tiene una foto y digo, fú, el chef. Ustedes ya están así, que ustedes llegan, mira, somos los rolones. Creo que hay que subir aquí y hay que etiquetar. Y le digo, ¿qué es lo que? En verdad yo no quiero salir de aquí a Jumau. ¿A quién hay que etiquetar? Bueno, los siguientes tan seguros de la plataforma de ellos. Y me dicen, di que no, que tú tienes que subir dos stories. Le voy a subir uno. Y cógelo suave. Que no, que un reel. No, que qué reel. ¿Story que le toca a ustedes? Si tú entiendes que no puedes subir un reel, yo no entiendo eso. Yo entiendo que le voy a subir un story. Un story, ya. Y de ahí para todo es que sabe. Y lo voy a poner chiquito en una esquina. No estamos en coger corte con gente. Lo que le vamos a poner, le vamos a poner en grande es location. En location se lo ponemos en grande para que la gente sepa que tú estás ahí. Para que la gente vaya. Para que la gente vaya. Porque es el punto al final. Es el punto que la gente te va a consumir. Ya, vamos a acabar a presentar para entrar al tema más rápido. Matayú, el nuevo flaco en la casa. Una cuantita eminencia. Una cosa, ¿cuánto se acaba lo del nuevo flaco? Cuando yo dejé de rebajar, mamita, yo bajé como dos libras antes de ayer. Yo me empecé de nuevo. Yo sigo bajando. Cuando tú llegas al peso del flaco ya, que ya tú eres flaco. Yo estoy asustado, mamita. En estos días, yo... Oye. Yo me senté en el baño y yo hice de las medias. Espérese, hay una cosa. Tengo un cuento. El cuento de lo que tú me escribiste los otros días. ¿Qué? Es para Patreon. Mira, Matayú es increíble. Yo tengo una discoteca. Vamos a hacer un corte rápido de esto. Yo tengo una discoteca. Mañón, pónselo en silencio, rapa, tu madre. Es mala mía, sí. Oye. Estoy en una discoteca con Mañón y estamos gozando y pasándola de peluche. ¿Cuándo fue eso? De pinga. Sí, estamos bajándola de peluche. ¿Estaban aquí sus amigos los becadores? No, no, no. Ya eso se cayó de esa vuelta. ¿Se cayó la vuelta del becador? Eso nada más lleva todo diciembre, mamita. Sí, no, no. Pero son amigos. Sigan siendo amigos nosotros. Sigan siendo amigos nosotros. Pero ya no están becando. Pero ya no están becando. Ya no están becando. La beca se nos cayó. Coño, es que estaba fuerte. Oye, esa beca en verdad, diciembre. No. Ey, eso, tíger. Ellos saben quiénes son. Ellos ven esto. Ustedes son puros. Los mejores. Son los mejores. Ahora. Ustedes saben quiénes son. Me voy, oye, oye lo que está pasando. Mañón y yo estamos en el área del DJ. ¿Y esa maldita moca que está aquí ahora? Güey. Y se le parqueó. ¿Y qué maldito reloj que hay en este maldito estudio, loco? Buscando, coño, y yo me encojo ahora. Oye. Esto no está malo. Óyeme, yo necesito, yo necesito un close-up de eso. Sí, yo lo sé. Fernando, ¿por qué no lo vio eso? Ey, ey, atención. Ay, papá Dios. Pa' los defensores de los derechos de animales. Ay, papá Dios. Si se me vuelve para la boca arriba, se los voy a meter. Porque yo ando cruzado, es real. Yo ando cruzado de verdad. Oye, estoy hablando. Se los puedo meter una boca. Se los voy a meter. La intro. Ah, la gente también que dice que no, pero 12 minutos perdidos. Tantas intros. Las intros aquí son largas. Nosotros duramos dos horas hablando mierda. Y después vamos el tema. Y si no le guste, real, vamos a empezar por abajo. Adelántelo al minuto que se yo cuento. Cuando empiece el tema. La gente que lo ponga, lo comentaré. Cuando empiece el episodio. Oye, mamile, volviendo ya con las vainas. Mañón, ¿qué tenemos pa' hoy? Ah, ya voy a multemos, ya voy a multemos. Ya, 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 ya. La maldita moca me sacó del juego. Cosas... Ah, no, espérate, espérate. Tú estabas hablando de algo. Tú estabas hablando de algo importante. Camile, te encuentro, rápido. Ey, disculpen el divareo, pero esa moca entiende lo que hizo. Lo sacó de órbita. Mañón y yo estábamos en una discoteca pasándola de pelos. ¿Qué diamos eso? ¿Tú vas acordado ahora de una vez? Déjame hablamos, me acuerdo. Estábamos Mañón y yo en el área del DJ. Estábamos ahí, ya tú sabes. Los digres, travis, trineando. Mañón y yo estábamos tirando unos pasos, pero unos pasos que hubo una carajita que nos escribió a cada uno por separado. Y dije, wow, ¿y ustedes siempre bailan así, de esa forma desconmensurada? Porque Mañón y yo estábamos bailando de verdad. ¿Pero qué era lo que estaba haciendo? ¿Era reggaetón o era frita? Dembow. Dembow, de verdad. Los tigres también eran... Y Mañón y yo así. Y el mato me da una vuelta y yo... Pero nosotros dos... Estaban combinados. Sí, combinados. Oye, hasta de negro estábamos combinados. Oye. Estabamos combinados que está de negro, que estábamos los dos. Y el DJ que estaba tocando, como que ya iba a cambiar de ritmo. O sea, tú sabes que Dembow, cambian pa bachata, pa vaina. Pero estábamos él atotándolo. Que él dijo, esto se va a quedar así. No, y puso como siete Dembow en línea. Y dije, diablo, estos tigres están bailando de verdad. A ver, ellos le estaban... Ustedes le estaban haciendo la coreografía al DJ. Oye, el DJ, yo te lo puedo bailar al DJ. Yo estoy floja. Estoy flojita. Yo voy a darle el DJ. Wey, Mojica. Mojica. Está llevando a Lady Dembow, si no está bailando. Si no está bailando, está mal. Está mal puesta. Está mal puesta. Lady, tiene que poner tu sintonía. No, espérate, espérate. Póngase en cintura. No. Porque tú no estás a poder al frente. Oye, si mi marido está tocando, yo estoy ahí quemando el piso. Ok. Que él se baja, yo lo que digo es, vámonos, por favor. Mierda. La tuya herida. Oye, oye la vaina. Estábamos ahí Mañón y yo entregándolo todo. Ay, qué risa. Vamos a hacer una chamaquita para estar y me jala por el polo Che. Porque estamos como en un área medio elevada. Te jalaron así de toque. Sí, sí, porque estábamos en backstage en el R.V.I.P. Donde nos toca siempre. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Papá Dios! ¡Y él! ¡Y él! ¡Y él! Oye, que modesta. Se va a meter en un solo marco, porque ustedes son unos. No, porque ya nos metimos. Ya, no, te metimos en un solo marco hace rato. Todo hace rato. Sí, claro. Tú luego tienes que echarte un chimpayá para yo poder despegar la mano, porque yo vengo con odio ahora, oye, me jala la chamaquita. Y yo me volteé y le digo, ¿qué pasó, mi amor? Y me dice que... ¿Cómo fue que te lo dijiste? ¿Qué pasó, mi amor? Y me dice, ¿ustedes están bailando mucho? Y yo digo, mami, mira que se vio en una decoteca. Dime tú. Pero, ¿y ustedes siempre bailan así? Y yo, manita, cógelo suave. Sigo tirando mi paso ahí. Oye, entonces, de repente, mami, yo me friso y dejo de tirar los pasos, porque diviso como una vaina hacia el frente. ¿Viste una vaina? Una vaina que tú ibas para allá. Una vaina. Oye, mami. Una vaina. Una vaina. Había una chamaca con un pantalón blanco. Es que era amiga tuya. Ah, la del pantalón blanco. Ellos me escribieron. Mami, mami. Dale, espérate. Ay, mira que yo le iba a poner el voice note. Dale, dale, sigue. Óyeme, ella se está moviendo de una forma tan... Yo voy a ir buscando el voice note. No, no, pero espérate. Yo digo, no, yo sé yo que hablo con el voice note. Lo tuyo, el que él me mandó a las 5 de la mañana. Que voy yo el voice note. Eran como las 3, eran como las 3. Eran como las 3 de la mañana. Y yo le digo, Mañón, Mañón. Esa mujer que se está moviendo de esa forma tan enfática y así como alebrecadamente. ¿Quién es? Y me dice, Mañón. Mierda, pero es una amiga de él. Ella es grave. Y yo, es grave. Y yo, es grave. No, no. No, no fue grave, te dije. Que yo te dije que era rulay. Que era rulay. Que era rulay. Eso es grave. No, eso no. Ella no es grave porque ella no es grave grave. Pero ella es rulay, rulay. Rulay sigue. Ok, entonces agarro. Y yo me iba a acercar para decirle, amiga, usted está moviendo ese culo de forma descomunal. ¿Qué es lo que te va a hacer con ese culo esta noche? Que está llamando su atención. Sí. No, ese culo estaba como si fuera con un foco así. Llamándome mi atención. Mierda, la mía personal. Oye. Llego con Vicintana, señores. Soy dominicana. Soy dominicana. La tipa estaba reminiendo la puerta. Y yo agarro. Y me lo voy a acercar. Él me agarró a un tipo. Mamela y la agarró por un brazo. Se la llevó rápido. Porque vio que venía el mata con malas intenciones. Ah, porque el que andaba con ella se la llevó. Se la arrebató. Se la arrebató. Él miró para arriba y vio que yo estaba bailando. Pero yo estaba mirándole fijo. Y yo estaba así bailando. Y yo así, mierda, coño. Y él me vio así. Cogió miedo. Agarró a la tipa con la muñeca. Y dijo, no, no vamos de aquí. Por ahí viene el mata. Yo te dije a ti que te iba a fundir donde me veas. Porque soporten. Y cuando bajó mi ley. Agarró. Y le iba a... Tú sabes, le iba a empaquetar afuera. Pero dije, coño, la voy a chancar. Déjame escribir la ley mejor. Y ahí yo agarré y la mandé. Señores, miren. Escuchen esto, por favor. Esto fue un viernes a la 1 y 53 de la mañana. Era jueves para viernes. O sea, eso era un jueves. Viernes madrugada. Viernes madrugada. Viernes madrugada. Ajá, de jueves. Coño, Mañón. No me desconfigure la vaina. Es que yo todavía sabía también. Dígame la vaina. A mí una amiga suya. Que Mañón me dijo que era amiga suya. Con un pantalón blanco aquí en Amazonia. Ahora mismo. Esa zorra. Porque esté rica de verdad. Es pingota. Sí, tuvimos que llamar a Aiden en verdad el otro día. Oye, me tuvieron que tirar y tuvimos que hacer una análisis de cuál era la tipa de los pantalones blancos. Óyeme. No, no, no. Y que no puede volver a salir con esos pantalones blancos. Porque esos pantalones blancos. El tipo no la va a dejar volver a salir con los pantalones. No, esos pantalones blancos no pertenecen a las calles. Pertenecen a un museo. Hay que colgarlos. La forma en la que ella se movió, mami, esa noche. Eso era como que... Papá, Dios. Dios mío. Pero yo creo que ella no estaba con un jevito ni nada. Ella estaba sola. No, no, sí, sí. ¿Andaba acompañada o andaba sola? Ella estaba acompañada. Ella estaba acompañada, pero la gente con la que ella estaba acompañada cogió otro rumbo. Se veía guaro. Ajá, cogió otro maquito. No, no. ¿Y con quién ella andaba? Se veía guaro. Ah. No va a nada, ¿verdad? No va a nada. Por lío, perro de por lío. Ahora, mami, le voy a decir la verdad. Cuando viene a bella fea de cara, porque de cara yo no la veo. Yo estaba muy ocupado viendo otra cosa. Ella con sin maquillaje. Eh. No, no, no es pretty. No, no, no es cutie. No es cutie. No es pretty. No es pretty. Qué bueno que dejemos eso claro. Para yo ni, ni, pero. Esa noche. Ese pantalón. Con los tracos que yo tenía arriba. Y el pantalón que yo tenía. Y el moquillaje que yo tenía también. Es más, mami, le voy a decir la verdad. Ni me gusta la chambaquita, me gustó el pantalón. Fue real. Cuando viene yo lo que quiero es ponerme el pantalón para que esté clara. Si yo la llevaba a mi casa ese día la chambaquita y le encueraba, y le encueraba, y le encueraba. Te iba a quedar con los pantalones. Se me podía abrir así ella, en cuatro, en misionero, en lo que ella quiera, y le iba a decir, Mi amor, espérate, coge que te va. Yo lo que quiero es el pantalón, ya lo tengo. Qué maldito pantalón. Real. Diablo, coño. Oye, pero ya vamos al tema. Qué fuerte, Dios mío. ¿Cuál es el tema, Mañón? Que la gente quiere saber qué habla. Diablo, sí. Ahora sí es verdad que le dimos un intro, coño, del kilo. Mierda, le dimos un intro como de 20, ¿no fue? Mañón, ¿qué tenemos para hoy? Cosas que me mantienen humilde. Ay, 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 ay. Ay, Mañón, ¿qué te mantiene humilde, Mañón? Por favor, déjame saber. Miren, 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 una vez, una vez, cuando yo tenía a mí una exnovia, eh, creo que esta fue mi segunda exnovia, o sea, con la que yo duré 10 meses después de mi primer amor, mi primer amor colegial. Ajá. Eh... El, el, el rebound. Ajá, ese fue, yo estaba como en segundo bachillerato cuando eso. Eh, me acuerdo yo que esta fue la primera, como carajita fina, como que, que yo conocí, como que era del colegio caro, riquita, riquita, ajá. La primera popi. Ajá, la primera, la primera popi, pero esta era la primera popi y yo me di cuenta, ¿sabes por qué? Porque cada vez que hablamos y cuando empezamos a hablar, me hablaba en bilingüe. Ah. En spanglish. En spanglish. Ella te metí en inglés. Me metí en inglés. Entonces, yo en ese momento, espérate, yo en ese momento, yo en ese momento estaba... Estaba flojo. No, estaba en AP. Entonces, en AP, tú, hasta que me llegue la conversación y esos cursos altos, tú no sabes na. O sea, tú estás en el aire. Ok. Pero te cruzamos un oh my god a carajita. Sí, sí. No, ella, ella me estaba hablando. Porque yo le dije a ella. Oh my god. Ajá, ajá. No, ella me decía, dije, no, porque tú sabes que, so, eh, yo hablé con mami, eh, and I talk, eh... Tú entiendes, como que, ella me metió todo eso. En what, en what, en what, en what. Entonces, espérate, que aquí yo voy a que me mantiene humilde. Yo, a todo eso... Dijiste, yo lo voy a meter, porque yo le meto. No, 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 mete mano. Porque... Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate. Tu falta de inglés no fue lo que te mantuvo humilde. No, no. Pues no, espérate. Otra vez la que te pudo fue humilde todavía. No me gustó humilde. Entonces, yo lo que agarro y hago, habilidosamente, Google Translator. Ok. Vamos allá. Entonces, cada vaina que me mandaba el carajita que yo no entendía, lo que hacía era... Fua. Copia. Guapa, Google Translator. Fua. Introducía. Entonces, yo lo que hacía era... Pa. Oye, atendeme a mí aquí. Esta es mi cámara, ¿verdad? Oye. Oye lo que yo hacía, habilidosamente. Ajá. Yo buscaba la palabra, ¿verdad? Pa. Entonces, yo buscaba... Sinónimo. No, la respuesta a esa palabra. Como que, pa' yo saber cómo le iba a responder. Fua. En inglés. Pa. Entonces, el Google Translator traduce demasiado el inglés. Perfecto. Entonces, ¿qué yo hacía? Me metía en Urban Dictionary. Entonces, esa palabra le buscaba el sinónimo. Entonces, eso me mantiene humilde. Mierda, loco. Oye, que psicópata. Era un trabajo. Era un trabajo. Decidió... Ella nunca te corrió una palabra. Una. Nunca. Porque yo, el chamaquito, me metía en Urban Dictionary y yo decía... Ok. Así es que se dice en la calle. Pero, mira. Así es que se dice en la calle. Pero, mira. Porque hay veces que Mañón me mandó un cacho. Ajá. Es verdad. Dije, diablo. Mira lo que me dijo ese tipo. Y cuando yo veo... Yo veo a Mañón respondiendo en inglés. Dije, of course I would like. Y yo, mierda. 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 Hay veces. Que verdad. Cada vez que yo veo un tweet de Mañón en Spanglish. Yo digo, wow. Esta mujer lo tiene con tipo. Mira. Jajaja. Está poniendo inglés. Jajaja. No. Es verdad. Últimamente, en verdad, sí. Se me ha metido ya mal Spanglish. Es que tú has tenido un par de mujeres que se hablan en Spanglish. Ajá. Es que me hablan en Spanglish. Entonces, es un divarreo. Mierda. O sea, yo le decía a Mañón. Dije, dile, dile, dile. Eh, of course, you're the boss. Y tú vas a romper ganas. Dile así. Y yo, y yo así mismo. Y yo dije. Mierda. Solo digo, solo digo. Y rompe. Oye, lleva hasta de mí. Tú vas a romper. Y ahí así mismo. Lleva desde Miki, pa' que llegue a Disney. Oye, y así mismo me dice. Me dice. Estamos en Skype. Y me dice. Dile así mismo pa' que tú veas. Se lo dije, muchacha. La chamaquita hizo así. Fua. Fundió. En patrona. Que ella es la patrona. Ah, ok. Y yo le decía. Sí, Mañón. Mañón. Dile. To the bedroom. To the bedroom. Directly. Sí. Mami. Esto es sin escala. Esto es sin escala. To the bedroom. No, porque este me ayudó ese día también. Porque este. Este era robillosamente. Pero espérate. Esta parece como más gringa que otras cosas. Sí, sí. Esta era como gringona. Era gringona. Era gringona. El coro entero era gringona. Pero entonces, él mata. Oye, él mata. El mejor del mundo. Porque chequea. Nosotros ese fin de semana. Yo soy el velagero. Ese fin de semana. No estábamos en nada. Entonces, aparecieron estos dos elementos. Claro. Ah. Uh, uh. Que nosotros di que mierda. El mata. Uno cromito. Es uno cromito. Está bien. De allá. De allá. De allá. Para que ustedes viajen. Ajá. Entonces, nosotros, uh. Estamos con Miguel Duarte. En Bolelos. Miguel Duarte no tiene... Miguel siempre está contado en la puerta de ustedes. Miguel siempre está en el medio. Miguel nos pone una botella de tequila. Estamos yo y el mata. Oye, backstage. Eso parece el boy del rum. Oye, Ibiza. Nosotros. Con Miguel ahí. Pam, 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 pam. Poniéndose a todo esto. El mata. Nunca ha hablado con la amiga de la mía. O sea, nunca le he dejado palabras. Yo, como que no me tripio tanto. Yo la mantenía de lejito así. Ajá. Pero como que bajo vigilancia. Claro. Porque si no... Ajá. Si bien las cuatro y media. Si tú tienes que hacer en la segunda mañana. Yo también llegaba y decía. Mi amor, ¿tú te ves de un tú? Jajaja. ¿Tú te ves de un todo el mundo? Jajaja. El no slip. El no slip. El no slip. El no slip. Que ahí es que voy. Que ahí es que voy. Que ahí es porque la montaste. Oye, entonces... Jajaja. 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 Oye, entonces ese día estamos nosotros. ¿Qué no? Que vamos a seguir la rumba. Miguel se va a acostar y de todo. Y le digo yo... Tira el Tito Flow. Vámonos ponen Tito Flow. Y nos tiramos ponen Tito Flow. Tito Flow, uh. Nos pone una mesa del VIP. Con los de dos. Es el mejor Tito. Te amo. Tito, te amamos Tito. El mejor. Tito nos pone con los de dos, uh. Toda la vaina. Estamos bacanísimos. Y nos dice... Le digo yo... Tengo una ya. Estamos borrachos ya. O sea, como que Tito nos puso... Ya el Marte y yo también. Nos puso esta juca. Ah, nos puso una juca. Le digo yo... Oye, Marta. Ya nosotros nos vimos dos tragos. Y yo estoy grave, de verdad. Aquí está todo el mundo grave. Vamos a quitarnos. Marta, todavía te estoy diciendo... No hablo con la Jevita. No le hablamos con la Jevita. Él no le ha tirado el aceite. No le ha tirado a la Jevita. La Jevita... Le digo yo... Eh... A la mía. Vámonos pa'l apartamento. Vamos a seguir tripeando pa' allá. A to the bedroom. No, no era pa' to the bedroom. Era pa' tripear. To the apartment. Ellas están ca... Ellas están ca... Ellas están ca... Ellas están ca... Ellas están caando en otro lado. Entonces... Eh... Yo lo que hago es que le digo el mata. Vamos a llegar. Vamos a hacer coro. Entonces... Oh, pero todo bien. Llegamos. Uh... Estamos sentados en la mesa. La mesa redonda. Haciendo un recuento de la noche. Todo normal. Disfrutando, bebiendo agua. Compartiendo, ¿no? Compartiendo cómo hay que hacer. Entonces, de la nada... El señor Mata Lluvia. Él agarra. Oye. Sin hablar ni una sola palabra. Él no se sabía en el nombre de esa muchacha. Él me escribió... ¿Cómo ella se llama? Jejeje. Y yo... Ni yo sé cómo ella se llama. ¿Por qué nunca le pregunté? Jejeje. Espérate. Espérate. Entonces... Espérate, espérate. Espérate, espérate. Él me pregunta el nombre por WhatsApp. Ya trancado con la carajita. Jejeje. 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 ¡Era las 5 de la mañana! ¡Es la 5 de la mañana! Y Matayubi me dice... Oye... Matayubi agarra, y hace y así de... Oye, sin hablar ni nada. Estaba sentada a la mesa. Estaba sentada al otro lado de las mesas, me acuerdo yo. La mujer sentada aquí. Yo estaba sentada al lado de ella. Pero Matayubi estaba sentada,... Estaba sentada en el mueble del otro lado. O sea, estaba en la sala. Y nosotros transitaba en el... Nosotros transitaba en el comedor. Matayubi desde el comedor. De ahí. Desde de en la sala. Estaba más flojo que Matayubia. No, pero Matayubia me ayudó. O sea, lo malo que hizo Matayubia fue eso. Mañón había hecho su vaina la noche entera. Mañón estaba en cotona. Su zapata. Él hizo mi zapata. Ya, ya, ya. Oye, yo estaba ahí. Yo ni hola le dije. No, Matayubia hizo ni hola. Entonces, Matayubia te estoy diciendo. Él está sentado en los muebles, como quien dice. Allá mismo sentado. Allá, lejos de nosotros. Nosotros estamos aquí sentados todos hablando mierda. Matayubia agarró de allá, vino así. Pan, atetó, pan, rodó, to the bedroom. Lo que él te dijo, to the bedroom. ¿Y qué tú le dijiste? ¿To the bedroom? Oye, eso le hice yo lo que le dije. Eso le hice yo lo que le dije. El loco no es malo. Oye, ella dice... Las dos palabras más bajas que tienen el inglés. Yo le dije. Oye, las dos palabras más bajas que tienen el inglés. Oye, no, pero párate, párate, párate. Eso parecía que el loco le hipnotizó. Porque la chamaquita ni dijo nada. Ella hizo así. Oye, la chamaquita. Ni dijo ni para dónde vamos. Ni para dónde vamos ni nada. La chamaquita se paró y ya. ¿Qué tú le dijiste? Oye, las dos palabras más bajas que tienen el inglés. ¿Cuál? Que se usan para cualquier ocasión. ¿Cuál? ¿Cuál? Let's go. Oye, güey. Usted se emocionó en inglés. Let's go, let's go. Usted se quiere ir a un sitio, güey. Let's go. Let's go. ¿Usted quiere almacar ahí? Let's go. Let's go. Esto es el tono en el que tú le dijiste. Güey, let's go. Y tú se lo dijiste ahí. Susurrado. Let's go. Yo le dije susurrado a un nivel. Imagínate que sea ella. Perdón, perdón. Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate. Imagínate que sea ella. ¿Cómo fue que tú le dijiste a Marta Lluvia? Es verdad. Yo se lo dije con el acento de los negas. Para que ella le llegue a que yo soy un tiguero real. Claro, claro. Ay, no, claro. Esto es el bron... Esto es el bron de verdad. Eh... Let's go. Jajaja. 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 No, Lego, no. Lego. Let's go. Jajaja. 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 Oye, pues sí. Entonces, Jarmonel Mata hace eso, hace esa jugada. Oye, él... Estamos en el cual día... El hace esa jugada... ...en pelota. Él le dice no, pero espérate. Él hace esa jugada. Espérate, 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 espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate. Jajaja. 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 Y, y... Después del let's go, después de que ella accedió al let's go. Que estamos en cuero, ya, hombre. Y mi dice que tú ni te sabes mi nombre. Y yo, vamos a hacer algo. Si me haces tu nombre, eh, uh, usät me lo vamos a ahora mismo. Pero bueno, yo dije así... Mañón, ¿cómo se llama esta tía? Y yo dije... Pero yo no sé tampoco. Mañón le preguntó a la mía... Entonces le pregunté a la mía, «Wey, ¿cómo que se llama la mía tuya?» «Fulana». Y yo, «Ah, fulana». Y ella no se estaba dando cuenta de que... No, no, porque... Ella estaba como, «No, de verdad, tú no te...» «Es que ¿tú crees que yo soy un relajo, eh?» Y después la mira y le dije, «¿Tú crees que yo soy un relajo?» «Fulana». O ella así, la miraba y le dije, «¡El diablo!» Llego todo, llego todo, llego todo. Mierda, ¿llegó una comida? ¿Usted pide una comida, mimele? No, una grasa. Te voy a decir vainas que me mantienen humilde, mamile. Cuando usted vuelva de ese viaje que usted se fue a dar por ahí... Mierda, por el medio. Va a cruzar por el medio de la cama. ¡Ay, madre! Pero tírenle esa vaina, mamile. Ese hombre se va a parar. Mojica jugó como 12 años de pelota. Dale, seguimos. A Mojica no lo firmaron porque yo era grande, ¿viste? Dale. Oye, mamile. Vaina que me mantiene humilde. ¿Usted sabe qué? Nos dimos cuenta los otros días. ¿De qué, por favor? Los otros días, yo agarro y estoy revisando una gaveta y encuentro una carta de las que mi ex me escribía. La ex patrona. Ella me escribía carta de amor y vaina. Y esa carta se titulaba como que 20 razones por las cuales te amo. Mierda, coño. Y yo empiezo a leer y yo me conmuevo, me pongo como medio nostálgico, la mando por el grupo de un muchacho. Y yo no me había percatado que una de las razones era de que te amo porque te avergüenzas mucho cuando te haces pipí en la cama. ¿Qué pasa, mamile? Los tigres leyeron. Los tigres leyeron cada una. Los tigres leyeron la carta entera. Y la leyeron entera. Yo la mandé, que tú nada más la podías ver una sola vez, pero los tigres se detuvieron a ver a la carta y la leyeron parte por parte. Pa' ver cualquiera que te iban a dar. Y me depuraron la carta. Cuando me dan con eso y mierda, yo leo la carta y yo, ay, coño, yo no me acuerdo que decía eso. Y ahí me acordé qué pasó. Mamile, una vaina que me mantiene humilde a mí es que yo, con mi ex, en cuatro años, me oriné dos veces en la cama. Dos veces. Curiosamente vivíamos juntos y dormíamos en mi cama, en mi casa, y yo nunca me oriné ahí. Las dos veces fueron en hoteles y en casa de ella. Pero espérate, pero espérate. ¿Eso es algo que te suele pasar? No. Eso nunca. La única dos veces que te ha pasado después de grande fue estando con ella. La única dos veces que me pasó después de grande fue estando con ella y la mojé entera, mamile, y la bañé. Real. Y cuando tú te levantabas, meao. Oye, 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 ¿qué pasaba? Yo estoy durmiendo y en mi sueño, se puso bacano mi sueño, yo estoy en la playa, hay una tipa ahí que saluda. Usted está nadando en la playa. No, hay una tipa metida para adentro, para el agua, y me está haciendo así. Venga, venga. Que entre, ¿verdad? Que entre. Que venga, sí, que venga palabra. Que entre. Yo, coño, pero yo quiero bañarme, ¿verdad? Ajá. Me quito mi baile. Y me meto ahí. Estoy ahí caminando por donde ella. Y siento esa agua calientica. Y yo, mierda. Déjame de una miadita, que antes de llegar por donde está la chamoquillita. Ajá. Y empiezo ahí. Mami, ley. Cuando yo hago así, que me levanto. Y yo hago así, mierda. Ah, pero yo tengo un risol. Fue un risol, eso. Yo tengo un risol. Diablo, ¿qué es evitar esto aquí? Estás mediante, loco. Y yo hago así, loco. Mira. Diablo, mata. Me siento húmedo entero. Diablo, mata. Le levanto la sábana así, rápido. La veo a ella enchumbada, entera, así, mierda. Y ella estaba durmiendo todavía. Ella durmiendo. Y yo, en mi mente, pensando. Ay, ay, ay. ¿Cómo, coño? Yo la voy a levantar y le voy a decir. Que yo me acabo de miar. Sí. Que yo la bañé. Que yo le di un shower. Un golden shower. Y yo así pensando. Y dije, nada. Que sea lo que Dios quiera. La levantaste. Baby. Mira, estoy míao. No. Estoy cagado. Esa es noticia fuerte que tú no puedes rompérsela así tan de frente. No. Amor, mira. Espérate, espérate. Tú no quisieras ir a darte un bañito. Vamos a dar un bañito matutino. Espérate. Y tú la mía a ti a ella también. Que sí. Que se mía todo. Que la bañé. Tú no estás yendo, eh. Tú no estás yendo. Que él estaba en el sueño. Él tenía una mujer diciéndole así que entraran para la playa. Que viniera para el agua. Que viniera para el agua. Y el mío llegó al agua. Mami. Él llegó al agua. No, no. Él llegó. Yo saqué el agua del sueño y le eché en la cama. Yo me acuerdo la última vez que yo me mía en la cama. Fue así mismo. Fue porque Batman me dijo... Mérate. No va a pasar nada. Que no va a pasar nada. Batman. Batman. En mis sueños. Batman te dijo que te meara. En mis sueños. Que me mía que no va a pasar nada. Y tú dijiste mía en la Batman. Yo confío en ti. Oye, yo confío en ti. Oye, yo confío en ti. Oye, yo me mía. Oye, yo me mía en la cama. Esa fue la última vez. Y en verdad a ellos me hubiera mía con más razón. Porque si es un pueblo que me dice de que me a ti ahí. Puede ser que yo me mee. Puede ser que no. Ahora, si me lo dice Batman. Es Batman. Exacto. Que como mía. Dieve veces. Dieve veces. Yo voy a contar algo muy desagradable. Ya que estamos por esos temas. Espérate. Eso también te mantiene humilde. Sí, sí, sí. La verdad, sí. Ya eso sí me mantiene humilde. Porque nunca me había pasado. Mamile, y qué vergüenza. Pero. La despertaste. ¿Y cómo la despertaste? ¿Qué tú le dijiste? Eso tú tienes que descontárselo. Es como que se murió un familiar. Tú tienes que decirle. Mi amor, mira. No te vaya a la arma. No te vaya a la arma. Pero tú no se lo dijiste. Ya tú sabes que se va a la arma. Tú no se lo dijiste. Ella baña en lo miao. Acotar la cama. Ella estaba baña en lo miao. Y tú le estabas dando la historia de que ella seguía en uno miao. No. Tú no la paraste primero. No. Yo agarré y la remené un chin por el hombro. Y le dije. Mi amor, no te vaya a la arma de mi vaina. Yo creo que el aire de aquí está goteando. El aire. El aire. El aire. El aire. El aire soy yo. El aire de la habitación está goteando. Porque tenemos aire central la vaina en el hotel. Y tú mismo nos giren. Cuando ellos así, es que... Me dijo así. Abrante, mírate. Qué maldita vergüenza, loco. Y pasó dos veces. Esa fue la primera. Esa fue la segunda. Pasé del cuento corto. La segunda fue más ruling. Ay. ¿Cómo fue la segunda? La segunda fue en una villa. Dios mío. Estamos en una villa. Eh, que vino el panameño a Estados Unidos. Pagó una villa. Nos fuimos para la villa. Ajá. Eso fue un terreno. Ajá, ajá. Yo pensaba que tú me ibas con ella en tu casa cuando tú me contaste. No, no. Es lo que él está diciendo. Que él nunca se mió su casa. Usted se me va a rular y era por ahí. Sí. Porque es que en los sueños... En cama ajena, en cama ajena. Es que en los sueños, si hay una mujer que le está haciendo así, que entre al agua. Que yo me meto al agua. Él se mete. Sería igual que mi papá. A mi papá se le... Cuando estaba borracho, se le borraba la... Se le iba la memoria, se le borraba la guagua y se meaba así mismo. Ay, mi madre, papá Dios. Mamile, estamos en nuestro cuarto y yo durmiendo, ¿verdad? A ver, papá no bebe yo. Y yo me he dado la mía del siglo. Pero literalmente... La cama... Yo no sé cómo diablo. Yo llegué a mí a las cuatro esquinas. En una cama king. ¿Para qué tú entiendes? Una cama king y yo me llevé a las cuatro esquinas. O sea, estaba todo miado. En cada esquina te paraste a mi amor. Yo no entendí cómo. Y ella también estaba durmiendo. No, de nuevo. O ella te levantó aquí. No, de nuevo. En chumbadita. ¿Y tú le dijiste qué? ¿Cómo le dijiste esta vez? ¿Cómo le dijiste esta vez? ¿Cómo le dijiste esta vez? Cuando se mete al agua... Zambullido. 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 Y le dijiste... Mi amor, mira. Debo decirte que estamos zambullidos nuevamente. Sí, estamos zambullidos. Y es como yo iba a decirlo en este momento. Yo me... Dijo, diablo, de nuevo. Jajaja. Yo me levanté así. Y dije, guau. Ese hombre tan grandote. Me ando cerca. No, mira. Ya la metí mirando y dice todo ahora. Oye, este... Oye, este... ¡Mira! Batman. Batman te dijo. Jajaja. Yo me levanto. Y dije, guau. ¿Cómo es posible? ¿De dónde salió? Pero no es tanto río que yo dije, coño, espérate. Cuidado si se vio ella también porque... Esto no parece que no es una sola gente. Jajaja. Jajaja. Cuando yo la levanto. Y cuando ella se levanta. Llego, baby. ¿A qué tú no sabes? Jajaja. Jajaja. ¿Esto es que tú la levantaste ahí mismo? ¿O tú esperaste ahí? Ella así se sintió. Dijo, diablo. Te mía. Jajaja. Ella se sintió todo el chumbá de nuevo. El mismo feeling. Eran las seis de la mañana. Y yo me iba a dar pidevergüenza que las otras gente que estaban en la villa con nosotros supieran... Que tú te meas. Y yo me di una mea del carajo. Y tuviste que cambiar esto y darle la vuelta al colchón. Yo salí, mamile. Calladito. Y veo que la trabajadora había llegado ya. Nosotros pagamos una trabajadora por el día para que limpiara la villa. Y tú le llamaste y le dijiste, venga acá. Que hay doscientos para ella. Yesenia, venga acá. Jajaja. Venga, Yesenia. Venga acá. Deja eso, deja eso. Venga acá. Deja eso, venga acá. Jajaja. Deja eso. Venga acá, Yesenia. Jajaja. Que... El desayuno va a estar listo como una... Olvídese del desayuno. Desayuno del diablo. Yesenia también. Yesenia. Estamos en crisis. Estamos en situaciones más complicadas. Estamos en situaciones más complicadas, Yesenia. Yesenia. La vuelta se dio, mamá. ¿Para que tú entiendes? Y yo... Eh... Mi mujer tuvo un coño problemita y se me vio en la cama. Jajaja. Ya, no se lo tiraste a ella. Mamá, yo no me iba a calentar con Yesenia. Ay, ay, ay. Yesenia, entonces... Eh... Hay que hacer algo con eso. Sí. Agarra. Me dijo, Yesenia, recoge la sábana. Tráimela. Tráimela toda. Callao, rápido. Está bien. Y me dijo, y tráeme alguito en dólares porque tú sabes que estamos aquí a su servicio, madre. Jajaja. Pero Yesenia, no pierde el tiempo. Se adora a Yesenia. Oh, pero Yesenia iba a limpiar mi ajo ajeno de hombre grande. ¿Cómo así? Manito, yo le di un azul a Yesenia. No, un azul. Un 2 mil. Un 2 mil. Un 2 mil. Estamos en terreno, mamile. ¿Cómo yo le voy a asaltar a Yesenia? Mierda. Y ella limpió el colchón y todo. Ella... Ella... Ella bregó, bregó. Ella bregó toda la sábana delgante. La mujer me hace metido para el baño. Yo salí para afuera para la piscina y me metía a... A bollar. A bollar la piscina. Claro. A limpiarte. Me hice el loquito en la piscina. Loquito en la piscina ahí. Y... Cuando yo entré para el cuarto, muchacha, sábana nueva, el colchón todo fresh. La mujer me hace acotar y de todo. Y dije, diablo. Ella se me es dura. Y dije, dura, coño. Fue en 2 mil. ¿Qué le dije? Esto tiene que estar como un pensamiento. Aquí no se me dio nadie. Después... Nadie pasó por aquí. ¿Para qué fue eso? Cuando la mujer mía... Estábamos en la playa, la vaina. Ajá. Y le dice ella... O sea, a los muchachos. Si tira como una indirecta. Dije, si ustedes supieran lo que pasó esta mañana. Diablo. ¡Qué paloma! ¿Para qué fue eso? Los tígeres se pusieron... ¿Qué fue? Más curiosos que nunca. ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Y ella riendo. Se muerde risa. Y el pan a mí al final me dijo, que te voy a 100 dólares. Y me dice... ¡Mierda! ¡El diablo! Jajaja. Y que lo que... Hasta yo lo hubiera dicho. Acuérdate... Acuérdate que tengo 2 mil abajo. Porque Yesenia cobró. Jajaja. Y dije, coño. Una vergüenza. Yo soy un charlatán. De repente, la verdad que era grave para mí... Era una mierda. En mi mente se volvió como... Que coño, a cualquiera le pasa. Jajaja. Jajaja. En mi mente la graba. Son 100 dólares. Son 100 dólares. Y yo coño, pero... Con 100 dólares. Por tú decir que este es mi hija. Pero mira, hasta que me cague después de... Jajaja. Quédate en mierda. Me fui. Jajaja. Yo soy loco. Ey, ey. Un saludo para Yesenia. Jajaja. Mija personal. Ey, Yesenia. Yo nada más no le pagué por... Por lo que ella hizo. Tuve que pagarle por su silencio. Porque cuando ella... Jajaja. Yo no lo hice por los 100. Yo no entré al negocio por los 100. Y cuando ellos llegaron... Ellos sabían que tenía que ver algo con Yesenia. Y ellos fueron donde Yesenia. Y le pregunté... Y Yesenia dijo que no iba a decir nada. Callado. Jajaja. Y ahora... El para mío vuelve. Se fue... Se llegó Yesenia Punequina y vuelve riendo. Y yo... Mierda. Yesenia chiva, tío. Porque le ofrecieron los... Jajaja. Jajaja. Los cuartos tuyos. Jajaja. No. El para mío le dijo... Tienes 50 dólares. Y me dice qué fue lo que pasó esta mañana. Y el diablo. Te dieron para adelante Yesenia. Y dijo... Bueno, esa fue la calentada de mi vida. Porque... Todos somos Yesenia. Porque mira... La mujer me ha sellado de odio. Porque Yesenia le dijo que... Ella es mío. Jajaja. 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 Entonces... Porque te lo habia dicho a Yesenia que fue ella. Jajaja. 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 Cuando viene Yesenia... Que Yesenia recoge rápido. Y yo... Coño chiva, tío. Y viene para mí así riendo. Que coño loco. Y porque... Y porque ella estaba riendo tanto. Si fue ya la que se me dijo. Jajaja. Y yo le dije... Jajaja. Y a ella me dolió. Y yo le dije la verdad. Yo le dije la verdad. Yo le dije la verdad. Yo fui yo como mío. Y yo le dije a Yesenia que se meó ella. Pues sabe pa... Jajaja. Él fue de una vez regalos. Jajaja. Jajaja. Y la mujer me explotaba la risa. Pero ese momentico. Me mantuvo piedra de humilde. Cuando todo el mundo se fue... Mira. Pero como no. Mira a mí nunca me había pasado. Ya que estamos hablando de este tema. A verla. Jajaja. Yo nunca. Mira mojica. Mojica. Yo nunca. No le ha pasado a mamila y nunca. Yo nunca. Espérate que Mañón tuvo más tiempo. Mañón ¿Nunca le ha pasado a lei? El que de me hace. De me ame. No. No, no, no. Está bien. Lo que yo voy a contar es otra cosa que a mí nunca me había pasado. Yo nunca me había ido en mierda. ¿Cómo así? Irme en mierda. ¿Pero en dónde exactamente? Irte en mierda. ¿Pero en dónde? ¿Dónde? En mi casa. Gracias a Dios fue en mi casa. Porque yo decidí que yo no iba a salir de mi casa hasta que esa mierda se parara. Loco. ¿Pero tú sabes lo que es? Mira. Nosotros volvimos. Estamos bajando de Punta Cana. Uh-huh. Y en lo que vamos del camino yo estoy como con unos cólicos. Yo estoy así atravesada. Y nada más le digo, coño, estoy grave de la barriga. Loco, estoy mala, de verdad. Tengo unos cólicos fuertes. Yo estoy pensando que me va a llegar la metración. ¿Por qué a las mujeres usualmente les pasa eso? Mami, mami, el dolor de estarse cagando y el dolor de la metración. Yo siento que son como dolores diferentes. No, son muy similares. Te lo juro. ¿Se parece? Loco, sí. Porque es en el bajo vientre. Confírme, Lorena. Es un dolor en el bajo vientre. Entonces yo, a mí, cuando me va a llegar muy fuerte, días antes de que me llegue, a mí me empieza a doler la barriga. Pila. Y yo, yo nada más le decía a mi, que yo, coño, yo creo que es que me va a llegar la metración. Y estoy así, loco. Ay, estoy grave. Entonces, después, cogemos para casa de Esteban. Y en casa de él, loco, me está dando un mareo. O sea, tú ya estás mareada, loco. Me está dando dolor de cabeza. Pero, ¿usted estaba en las últimas? Loco. Me dio hasta fiebre. Yo llegué a la casa. El diablo. Me dio hasta fiebre. Yo estaba así, di que en el calofrío y de todo. Bueno, estaba ya en tus últimas, ¿verdad? Entonces, a todo esto, yo todavía... Esa era la caga del siglo. Yo todo esto todavía no sé que es que me voy a ir en mierda. Yo todavía no estoy clara. Yo digo, ¿qué fiela? Oye. Yo, yo, de verdad, no sabía. Con esa cagada. Un misterio. Mami le dijo, coño, piedra en los riñones. Y yo, yo le freco bebo. Loco. Oye. Una cagada, loco, que si hubo que alinear los planetas. Es que tú no está entendiendo que... Loco. Cuando yo estoy... Cuando yo estaba con esa fiebre. Loco. Loco. Pero fuerte. Todos los chakras. Es más, se me desalinearon. Qué diferente. Ese te regla el kit. Loco. ¿Cómo te has sido de cuenta que era aquí en la que te estaba? Yo te he acotado. Yo te he acotado. ¿Sabes verdad? Y me empieza a dar la fiebre. Y ya. 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 Hasta la música está dique loca. Pero ¿y qué es lo que pasa? Yo estoy grave, loco. Por la cagada. El mismo tal. El mismo tal. Y yo estoy diciéndole. Es que tú no sabes. Cuando yo estoy enferma, yo me pongo vulnerable. Yo me pongo, ya tú sabes, frágil. A mí tú no me puedes hablar ni mal. Loco. Fue en esa madrugada que yo me la pasé acotada. O sea, yo me la pasé acotada con el... Yo estaba dique sudando la fiebre y vaina. Loco. En la madrugada. Yo estoy sintiéndole. ¿Qué tal? Está como todo bajando. Y yo. Bárbaro. Oye. Se fue el dolor. Loco. Cuando yo voy al baño y yo veo que yo me tiré un peo. Fue. Loco. Y a mí se me fue la vida por ahí. Así dique. Y yo dique. Dios mío. Y yo ahí dique. Mierda. Yo me paro. Mierda. Loco. Yo me paro tranquila. Mierda. 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 Iba a tirar un solo tiro. Y me dijeron de que ponle el letrento. Jajaja. 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 Le puso el letrento. Jajaja. 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 En el piso Mi amor, yo te lo dije En una me paré Yo sí te conté Mujica se acabó de sentir en cámara, señores Que le dije que iba a la casa Loco, yo me paré Óyeme, yo me paré Mujica se está asegurando Loco, yo me paré así Le cagé en la casa, es loco Me llegó un cable ahí Se va a Gereta Loco, tú sabes lo que es Más de lluvia, yo me paré El mío, el de mayo, ¿cuál es que te ha conectado? No, el celular Ah, reviso el celular Ah, que ya es hora, seguro Mierda, llegamos donde íbamos Óyeme, yo me paro, loco Y te lo juro que yo hice así Y como que se me salió un peito Y cuando yo veo, loco Loco, yo hago así Y yo veo mierda en el piso Yo te lo dije Que ahí fue que yo dije Bárbaro, esta vaina está seria de verdad Loco, ese día completo Ese día completo Y yo no te estoy hablando mierda Porque Mujica cuando se levantó nada más No, no, usted no lo está hablando Usted lo ha tirado todo el piso Loco, en lo que él estaba durmiendo Yo había cagado como cuatro veces Cuando él se levantó Pregúntale, yo me pasé el día entero Loco, en mierda O sea, a mí nunca me había pasado Una vaina así Y yo hasta en una de esas cagadas Que estoy en el celular, ¿verdad? Cagando Porque duraba una hora Y esperando que saliera Todo lo que se pudiera salir Todo lo de adentro Loco, ahí yo leí Que toda esa fiebre Y toda esa vaina Todo eso Era por eso ¿Qué? Que cuando a ti te va De una churria tan sádica De que esa churria De que de intoxicación sádica Te da esta fiebre, mano Todo eso era eso Y eso, la verdad, la verdad, la verdad Yo nunca me había ido en mierda Gracias a Dios me pasó Tanto en mi casa Pero eso me mantiene Demasiado humilde Tuviste un momento de mierda Mierda, lleva la policía Lleva la policía Ay, mi madre Mierda, la policía La policía No, no, no No, no No, no Esto se puede fijar Aquí que estamos hablando de mierda Aquí que estamos hablando de hierba Nosotros ahora vamos a seguir En lo que es nuestro Patreon Queremos recordarle Que tenemos un Patreon Son solamente 8 dólares al mes Voy a hacer un cuentecito De mata lluvia De un pedido Que me hizo en la hiela Ay, ay, ay Señores Eso Mira Se dio Se dio mala vuelta Dale, dale Cierra Son solamente 8 dólares al mes Por unirse a nuestro Patreon Esa es la forma más bonita De apoyarnos La segunda forma Compartiendo los capítulos Si usted entiende Que no puede dar 8 dólares al mes Totalmente comprensible Comparta los capítulos Con gente que usted entiende Que le vaya a dar risa también Que le vaya a gustar Síguenos en toda nuestra plataforma Arroba Filosofía de Calle en Instagram Arroba Filosofía de Calle en YouTube Tik Tok Y arroba Filosofía de C en Twitter Vamos a saludar A los nuevos Patreon En verdad Que entraron par Ey, ey, ey Y gracias Porque aunque nos quitamos Durante 3 o 4 meses La gente dijo que sí Siguen entrando Que con lo gordito sí Exacto Y fueron unos cuartos Para cambiar esta mesa Exacto Fueron unos cuartos La gente que está todo criticada Y que la mesa Que busca la mesa Que está todo de baratalla Mira la mesa Y ahora Y ahora Y ahora Y mesa No se mueve ni nada Ah Y el FCD Güey Búquemelo en el cuadro del panda El panda No, no El panda Dale donde el cuadro del panda El panda lo quitaron Dale, dale Pero vamos a saludar A Deciré Díaz Diana, Michelle Rosario Miguel Até Coral Gutiérrez Cuánta gente dura Julián de la Rosa Diana, María Núñez Martínez Y Candy Díaz Míos personales todos Un besito en la boca Y a la que son mujeres Dos dedos así Ay, ay, ay Eso está rico Ay, ay, ay Eh, Ignacio Esto fue Filosofía de Calle Episodio número Ciento Así que señores Esto fue Filosofía de Calle Episodio Ciento dos Uh Uh